¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en Granada al Día. Hoy es jueves 22 de febrero, vípera, de un pleno ordinario en el que se dará cuenta de la prórroga del presupuesto para el Ayuntamiento, aunque desde el equipo de gobierno dicen que no tiran la toalla para lograr que se aprueben unas cuentas nuevas. Las que se tienen vienen arrastradas desde 2015. En deportes, además de conocer la renovación de las pistas de atletismo del Núñez Blanca, tendremos como invitado a Chico Flores, el gaditano, repasar a la actualidad del Granada junto a Pedro Lara. Tiempo ahora para conocer nuestros titulares de hoy. El Ayuntamiento de Granada tiene casi 121 millones de dudoso cobro provenientes de ejercicios anteriores que llegan hasta la década de 1990, principalmente de multas de tráfico. Esta cantidad se ha incrementado respecto del ejercicio de 2016, cuando estaba en torno a los 112 millones de euros. Mañana se celebra el pleno ordinario del mes de febrero en el que la hasta hoy portavoz de Vamos Granada, Pilar Rivas, pasará a ser concejal no adscrita. La duda no resuelta a día de hoy continúa en saber quién ocupará la portavocía del grupo municipal, o Marta Gutiérrez o Luis de Haro. Los granadinos valoran con un 9,4 sobre 10 el servicio recibido por los equipos de emergencias sanitarias 061 en 2017. Esta puntuación mantiene el alto nivel de satisfacción global que los granadinos vienen mostrando en las encuestas anuales que se vienen realizando desde el 2000. El asunto más destacado en la Junta de Gobierno local, que se celebrará mañana antes del pleno, será la toma de conocimiento de la estimación de los derechos de difícil o imposible recaudación por un importe total de casi 121 millones de euros. El Ayuntamiento de Granada tiene muy difícil o imposible cobrar 120.817.462,70 euros, incluyendo partidas incluso de los años 90. La cantidad ha crecido con respecto a 2016, que era de 112 millones, y proviene en su mayoría de multas de tráfico, además de deudas de derechos pasivos y empresas que ya no existen. Uno de los elementos que determinan esta magnitud son los derechos que han prescrito, que saldrían de esta cuenta. En 2015 prescribieron casi 31 millones, en el 16, 35 y en el 17, 1.200.000 euros. Esta magnitud se incrementa como consecuencia que ha bajado radicalmente las prescripciones de derechos de cobro de este ayuntamiento, lo cual obviamente los mantiene con vida y los mantiene con la posibilidad de cobrarlo en las circunstancias que correspondan en su momento. Hay 120 millones de euros, casi 121, que obviamente están en lo que se conoce como saldo de dudoso cobro. Mañana es el último viernes del mes de febrero, por lo que se celebrará Pleno Ordinario, ofrecido como siempre en directo por TG7 a partir de las 10 de la mañana. Se tratarán asuntos como la prórroga del presupuesto de 2015, hecho que no implica que el equipo de gobierno haya desistido de tener uno nuevo, afirmando que lo tendrán según su portavoz, Valdomero Oliver. En el Pleno Ordinario de mañana se dará cuenta de la prórroga del presupuesto de 2015 del Ayuntamiento de Granada, mediante un decreto fechado el pasado 7 de febrero. Un acto arreglado, obligado por la Ley de Haciendas Locales, y esto no implica que hayamos desistido en modo alguno de tener presupuesto, que lo tendremos. Con lo cual, más allá del intento de algún grupo político de utilizar un punto, ya digo, que viene arreglado a Haciendas Locales, pues obviamente aclarar esa circunstancia. Se incorpora el informe de intervención en un seguimiento del plan de ajuste de 2012 que se incumple, mientras que se darán datos del de 2017, afirmando Oliver que la situación económica, aun siendo mala, ha mejorado algo. Ahorro en personal, una vez deducidos los gastos de financiación afectada, 1.200.000 euros. Hemos conseguido mantener el coste del servicio de transporte público en los 13 millones de euros, frente a los 14 del 2015. Efectivamente, vamos a cerrar el ejercicio, liquidar el ejercicio con un ahorro neto de 4,3 millones de euros. Vamos a acabar el ejercicio con una capacidad financiera de 16,5 millones de euros. Y, evidentemente, cumplimos de largo la regla de gasto en este ejercicio 2017. El periodo medio de pago a proveedores se situó en 132 días el pasado mes de diciembre, viniendo de los 148 del mes de noviembre. Pilar Rivas quedará mañana como concejala no adscrita en el Pleno Municipal, después del dictamen del Consejo Consultivo Andaluz tras su expulsión de Vamo Granada. Apunto a la concejala que esta es una escena más del disparate al que se ha visto sometida en los últimos meses y que está dispuesta a seguir trabajando por mirarle a la cara a los cientos de votantes, familias y trabajadores que habían depositado su voto y confianza. La concejala ha indicado a los medios informativos que se ha secuestrado el nombre y la personalidad jurídica de la formación por la ambición de una concejala, dice, y de otro concejal que ha practicado la vieja política. Sin filtros ni porteras en mi nuevo despacho, el que me va a asignar en breve el ayuntamiento, abrimos las puertas de par en par a los vecinos y vecinos de Granada. Con el respaldo de Eco Granada, Pilar Rivas piensa seguir trabajando desde su condición de no adscrita en el despacho que le asigne el ayuntamiento y con la colaboración desinteresada de otros vecinos de Granada, aunque sin más recursos. Trabajar sin recursos, eso es lo que pierdo. A las dos personas que efectivamente se han comprometido para trabajar con los tres concejales, eso es lo que pierdo. Por lo demás, yo voy a seguir trabajando para la ciudad. En el pleno de mañana se tomará conocimiento del pase a concejala no adscrita de Pilar Rivas por expulsión de Vamos Granada tras el dictamen no vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía. El portavoz del equipo de gobierno, Valdomero Oliver, ha expuesto que habrá que modificar el reglamento y la composición y reestructuración de órganos del ayuntamiento como comisiones, juntas municipales de distrito o consejos de administración. También ha comentado que la formación morada en el consistorio ha tomado la postura de que sea una institución quien resuelva un problema de índole interno y que no puede entrar en los términos que quieren, refiriéndose a cuestiones como los miembros del grupo o la portavocía. Primero, hay un serio conflicto dentro de ese grupo político que afecta a la organización de su grupo municipal y tendrá que ser ese grupo político y ese grupo municipal quienes se aclaren de una puñetera vez de qué van. Desde luego, lo que no se le puede pedir ni a un alcalde, ni a un equipo de gobierno, ni a un pleno, es que le pongamos orden a ese grupo municipal o a ese partido o estemos en defensa de lo que son, desde mi punto de vista, intereses estrictamente personales de quien está provocando esta polémica. La reforma del reglamento orgánico municipal es necesaria para definir la participación de la figura del concejal no adscrito. Así lo afirma Izquierda Unida que dice que se tiene que regular su participación en los plenos y comisiones. Su portavoz, Francisco Puentedura, ha expuesto que se debe buscar el voto ponderado que garantice el funcionamiento del consistorio y que no quede bloqueado, además de las dificultades que se presentarán con la distribución de representación en las comisiones y órganos municipales. ¿Podría que no quedase al cual su representante? Ante esta situación, ¿qué es lo que hemos pedido? Y así se lo hemos expresado al alcalde y al secretario municipal. Es fundamental reformar el reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Granada, el ROM. Es la norma, la única norma que puede dar claridad y sobre todo garantía y seguridad jurídica ante el nuevo escenario que se nos puede abrir. Desde el apoyo a los menores ingresados en los centros granadinos y a sus trabajadores, Ciudadanos quiere recabar el respaldo del resto de grupos municipales para que terminen las agresiones sufridas por los trabajadores. El Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Pleno Municipal para que pida a la Junta de Andalucía los medios económicos necesarios y los humanos para acabar con las agresiones que sufren los trabajadores de los centros de menores Ángel Ganibet y Bermúdez de Castro. Ya llega un momento en que el personal no puede más. Hay un informe de salud laboral en el que describe que el nivel de estrés que padece el personal de estos centros de primera acogida de menores tanto en Bermúdez como en Ángel Ganibet es altísimo. De esta manera solicitan la disminución de la ratio de menores en estos centros así como la creación de nuevos para poder atender dentro de las características que precisan. Tiene que haber una respuesta por parte de Fiscalía respuesta que a veces nos resulta un tanto laxa porque las medidas que se toman son medidas judiciales en medio abierto quiere decir que hoy me agreden a mí mañana agreden a mi compañera Concha al día siguiente agreden a mi compañera Dolfina y el niño al final resulta que tiene una medida de medio abierto como puede ser una libertad vigilada. La formación naranja presenta su moción en el pleno de mañana último viernes de mes. Y dicho por la Fiscalía de esta ciudad además el perfil de niños y niñas de menores acogidos ha variado también presentan problemas también de salud mental problemas de adicciones que hacen que tengan conducta más disruptiva. En el año 2017 la ratio de menores en los centros granadinos aumentó un 38% 12 puntos por encima de la media andaluza. Vamos a Granada ha pedido al Ayuntamiento granadino que participe en la jornada de huelga del próximo 8 de marzo con algo más que un parón. Vamos Granada ha hecho un llamamiento a las instituciones granadinas y en concreto al Ayuntamiento de la capital para que asuma la jornada del 8 de marzo como una jornada de huelga y se sume a la multitud de colectivos que se están organizando para convertir ese día en un símbolo de las reivindicaciones de las mujeres. Que no se limiten a cubrir el expediente con el parón convocado de apenas dos horas por algunos sindicatos y que apuesten con la versión de la movilización con la opción de la movilización que implica una mayor complicidad con el feminismo que es ese parón de 24 horas porque las mujeres trabajamos 24 horas. Sobre esta huelga ha sido cuestionado el portavoz municipal y concejal de Economía y Hacienda Valdomero Oliver al que los periodistas han preguntado sobre la repercusión económica que tendrá en las nóminas de los funcionarios la participación en el paro. Si la pregunta es que si como usted mismo dice hay un procedimiento que está arreglado en este procedimiento me está usted preguntando que si yo voy a incumplir esa reglamentación pues no me queda más remedio que contestarle que no. Miles de pensionistas de toda España se han manifestado hoy jueves en más de 40 localidades para defender el sistema público de pensiones. La concentración que en Granada ha tenido lugar en la Plaza del Carmen también critica la que consideran insuficiente su vida del 0,25% para este año. Además de esta protesta en la Plaza del Carmen también se han dado cita a los sindicatos para mostrar su rechazo a la brecha salarial entre hombres y mujeres. El servicio sanitario del 0,61 es el mejor valorado por la ciudadanía con un 9,4 sobre 10 así lo afirmaba el delegado de salud Iginio Almagro junto al director del 0,61 que anunciaba la incorporación de analizadores portátiles en las subis móviles. Los granadinos valoran con un 9,4 sobre 10 el servicio sanitario del 0,61 por factores como la seguridad transmitida el trato recibido la calidad y el tiempo de respuesta. Es el servicio que cuenta con más unidades móviles y profesionales. El pasado año 2017 se gestionaron en la provincia de Granada por el 0,61 un total de 153.148 solicitudes de asistencia lo que representa un incremento del 6,5% respecto a las solicitudes gestionadas en el 2016. La última incorporación del 0,61 son analizadores portátiles en las subis móviles. Además cuenta con tres unidades móviles situadas en las principales zonas sanitarias de la provincia. se completa con el equipo aéreo y con el vehículo de apoyo logístico para intervenciones de emergencia colectiva. Y que sea un elemento más que facilite la ayuda diagnóstica o la presunción diagnóstica contamos con muy poco tiempo para hacerlo así sobre todo en problemas de tipo respiratorio y en situaciones de un bajo nivel de conciencia donde la extracción de información está limitada contamos con un parámetro más que ayudará a que los profesionales utilicen este medio que ayudará a un diagnóstico presuntivo que se confirmará luego en el hospital. Una puntuación que un año más mantiene el alto nivel de satisfacción global de los granadinos. La consejera de Justicia de Interior Rosa Aguilar ha anunciado que la Junta de Andalucía tiene previsto solicitar este año el anteproyecto para iniciar la segunda fase de los trabajos de rehabilitación del edificio del Banco de España en Granada que acoge actualmente la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía. Así lo ha anunciado la consejera durante una comparecencia en la Comisión de Justicia Interior del Parlamento Andaluz a propuestas del Partido Popular para informar sobre la total puesta en funcionamiento de dicho edificio. La consejera ha recordado que la Junta adquirió dicho inmueble a la Administración General del Estado en 2005 mediante la fórmula de permuta con la Casa de las Conchas aclarando que no es bien de interés cultural. La Junta de Andalucía entregará el próximo día 28 con motivo del Día de Andalucía el título de hijo predilecto al médico investigador granadino Guillermo Antiniolo que dirigió la primera intervención para el nacimiento del primer bebé libre de enfermedades genéticas hereditarias en Andalucía. Junto a él recibirá esta distinción el actor y director teatral José Luis Gómez. Además, entre las 14 medallas de Andalucía que se entregarán también el 28F está la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Hospital Virgen de las Nieves de Granada el grupo Abades y el bailarín Rafael Abaro. 600 kilos de tarta de piononos eso es lo que se comieron ayer unos 4.000 granadinos en la Plaza del Carmen fue la tarta de piononos más grande del mundo. En torno a 4.000 granadinos se acercaron ayer a la Plaza del Carmen a endulzarse el día gracias a la tarta más grande del mundo hecha con piononos tarta que pesó más de 600 kilos. El motivo de tan dulce iniciativa ha sido celebrar los 120 años de implantación de la empresa pastelera Casa Isla y de paso los 5.000 programas consecutivos del espacio de los compañeros de Canal Sur Televisión Andalucía Directo. Los centenarios y conocidos piononos de Santa Fe cuyo nombre proviene del Papa Pío IX y tienen un aspecto cilíndrico que se inspira en la tierra papal emprendieron hace años su expansión nacional a través de Casa Isla que se atribuye el origen de este típico dulce emblema de la repostería de Granada. Esta conocida pastelería inició su andadura en 1897 cuando Ceferino Isla abrió su primer obrador en la calle real del municipio granadino de Santa Fe. El Ayuntamiento de Granada ha colaborado en aspectos relacionados con la ocupación de la vía pública la protección ciudadana y el tráfico en el entorno dada la elevada afluencia de personas. La primera edición del ciclo de conciertos dedicados a la música vocal entra en su recta final con la puesta en escena de la ópera La Voz Humana y los conciertos del coro Tomás Luis de Victoria el grupo El Parnaso Español y la Bach Academia. Ocho citas ocho estilos y ocho épocas diferentes el ciclo de conciertos La Voz Humana ha ofrecido la oportunidad de conocer la evolución de la música vocal desde la polifonía renacentista a la ópera de cámara contemporánea que tendrá lugar mañana con la puesta en escena de La Voz Humana un espectáculo lírico que contará con la soprano Verónica Plata y el pianista Héctor Eliel Márquez bajo la dirección escénica de Rafa Simón. Se va a recuperar la versión original y para ello se ha contado con algo imprescindible porque si tienes tan pocos elementos tienes un teléfono tienes un piano tienes una cantante y bueno la imaginación del público necesitas un director de escena que lo mueva todo y aquí en este caso Rafael Simón es el que ya ha montado en alguna ocasión esta ópera de cámara llevada al más estricto sentido de la disminución de los elementos pues es el que la trae a Granada y es muy complejo resulta yo he visto algún ensayo resulta todavía más complejo que mover una gran masa porque tienes muy pocos elementos y tienes que hablar con muy pocos elementos y yo creo que es algo tremendamente original. Una de las novedades de esta primera edición de La Voz Humana es el uso del Centro Cultural Gran Capitán como espacio para concierto como el que tendrá lugar el sábado 24 de febrero a las ocho y media de la tarde con el coro Tomás Luis de Victoria y el grupo El Parnaso Español Te puedo decir que la mayoría de las obras tanto religiosas como profanas que se van a escuchar en ese concierto se han oído en los últimos siglos una o ninguna vez porque el trabajo ha sido desempolvar del archivo de la Real Capilla una serie de obras ya te digo tanto de contenido religioso algo miserere como de contenido profano. El 25 de febrero domingo a las doce y media también en el Centro Cultural Gran Capitán actuará la BAC Academia con obras de Francisco Guerrero o Juan Gutiérrez Padilla. Tiempo ahora para hablar del estado de las pistas en Sierra Nevada la previsión para mañana viernes 23 de febrero nos arroja los siguientes datos calidad polvo de la nieve con espesores entre 50 y 220 centímetros un total de 105 kilómetros con los 21 remontes disponibles abiertos. Desde el espectáculo La Ternura una comedia de leñadores y princesas escrita y dirigido por Alfredo Sanzol que llegará mañana y el sábado al Teatro Alhambra nos despedimos por hoy a la vuelta de publicidad les ofreceremos la información meteorológica y no olviden que tras los deportes como cada jueves llegará el mirador de la cultura de la mano de nuestro compañero Dani R. Moya hoy entrevistará al escritor Gerardo Rodríguez Salas a propósito de su libro Hijas de un sueño buenas noches y hasta mañana nos interesa y conviene vestirnos como hombres mi padre y mi hermano me han contado con detalle como son las mujeres yo nunca he visto ninguna vigilsa patrocina la información meteorológica mañana viernes tendremos los cielos poco nubosos o despejados al igual que durante el día de hoy nos esperan grandes cambios en las temperaturas con heladas generalizadas en el interior los vientos soplarán variables flojos en el interior y de componente este en el litoral con intervalos de fuertes durante la tarde la oportunidad voluntad no receive